muy buenos días mi gente hoy quise hacer este vídeo para las personas que aún no saben cómo verificarse en el bono quédate en casa o que no han sido beneficiados con este con este bono tengan la oportunidad de registrarse para que les salga su bono antes de continuar quiero que se suscriban en este canal porque estaremos subiendo constantemente y lo vamos a mantener informado suscríbase y dele a la campanita continuamos entonces qué vamos a hacer para llegar a la plataforma y verificarnos o registrarnos vamos a google recuerden yo estoy conectado desde una computadora pero puede ser de un celular no importa quédate en casa escribimos quedate en casa y sucesivamente no aparece la plataforma luego luego acá nos vamos a verificar a veces ya tenemos el bono como lo hacemos vamos a escribir el número de cédula sin guiones le damos a consultar y mira acá donde dice quédate en casa no se encuentra incluido bueno ya ustedes ven aquí dice que yo no me encuentro incluido en este bono entonces vamos vamos a cada uno dice regresar ese para volver para atrás volvimos para atrás para entonces solicitar el bono como lo hacemos aquí donde dice aplicar aquí le damos clic y nos va a enviar de manera directa al formulario pero miren si se dan cuenta si se dan cuenta ya quitaron el formulario de nuevo ya cerraron el formulario de nuevo es increíble señores ayer el formulario estaba abierto pero ya lo cerraron bueno entonces señores prácticamente el vídeo fue de cómo de cómo verificarse esto es una láctima porque por acá podrían muchas personas con necesidad podrían registrarse para solicitar su bono pero no cerraron bueno señores ya ustedes saben suscribirse a mi canal yo lo mantendré informado le dan a la campanita para que lleguen las notificaciones me pueden dejar su comentario que yo se lo contesto de manera inmediata esto fue todo por hoy hasta la próxima